Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy traemos otro lindo corazón. Creo que soy fan de los corazones, me encantan. Traemos un corazón hermoso en délica, en medida 11-0 de la marca Miyuki. Van a ver que está bien sencillo como todos los demás, solo que un poquito laborioso. El proyecto lo vamos a hacer en dos partes para no prolongarlo tanto. Hoy vamos a ver la parte superior y en el próximo video veremos cómo terminarlo. Aquí tienen algunas ideas, miren, este lo hicimos en brazalete con puro cordón y cuentas de chapa de oro en las puntas. Acá tenemos otro con borlas. Aquí tienen pues algunas ideas para que ustedes decoren el corazón como ustedes quieran. Nosotros vamos a ver nada más el puro, la pura figura. Pues bueno chicas, comencemos. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto es délica, en medida 11-0. Aproximadamente un gramo pasadito, es como 1-20, algo así. Vamos a ocupar cuatro cuentas para el contraste que lleva por ahí, de otro color. Vamos a ocupar también una aguja para Shakira, la más delgadita, la del número 15. O también puede ser la aguja doble, si la tenemos es genial, porque nos ayuda muchísimo en los proyectos. También vamos a necesitar hilo para Miyuki, que es un hilo muy delgadito, encerado. Que nos ayuda a pasar pues bastantes veces por la cuenta, tanto como lo necesitemos. Ya que esta, la délica, tiene una perforación bastante amplia. Y quiero aprovechar para comentarles, porque me han preguntado cuál es la diferencia. Miren, aquí tengo el seed bead, a ver si lo logran apreciar. Aquí tengo cuentas de seed bead, son muy similares, si no los conocemos pues podríamos confundirnos, porque son muy similares, pero déjenme ponerles la délica a un ladito, para que vean la diferencia. En forma pues se parecen un tanto, porque son también como tubulares, pero la seed bead es como donita. Mientras que la délica es muy tubular, es línea recta. Y encaja muy bien en estos proyectos. También pueden utilizar estas para hacer los proyectos que son en punto brick, pero les van a quedar un poco más grandes. En cambio la délica no, la délica es toda de una misma medida. Son cuentas muy pequeñitas. Y aunque sean pequeñitas, la perforación pues es lo bastante amplia para pasar la aguja pues suficientes veces. Así que vamos a iniciar. Cambié el color de las cuentas, a ver si se aprecia mejor. Vamos a iniciar con una fila de 11 cuentas rojas. Les voy a decir el color para que la ubiquen, ya ustedes pueden utilizar el que deseen. Son 11 rojas, 2 doradas y 4 rojas. El hilo ya lo tengo enhebrado en la aguja, es más de un metro. Estoy usando los sencillos y nudo. Y de este lado lo pasé un poco para que no se salga. Vamos a iniciar con las cuentas de izquierda a derecha. Vamos a colocar dos cuentas que vamos a llevar hasta la punta, dejando, no sé, tal vez algunos 15 centímetros, 20 centímetros de hilo. El que quepa en la mano y un poquito más. Vamos a pasar la aguja en la primera cuenta, de abajo hacia arriba. Y se van a unir entre sí una al lado de la otra. Con este círculo que hicimos. Las acomodo. Y ahora vamos a reforzarlas entre ellas dos, pasando nuevamente la aguja en el sentido en el que quedó el hilo. Quedó hacia arriba, bueno, de arriba hacia abajo. Pasamos la aguja. Y eso va a hacer que queden más amarraditas, más fuerte, como es la base. Y pues aquí ya se forma nuevamente el círculo. Vamos a pasar a la cuenta de la orilla para colocar una más. Y vamos a hacer lo mismo con toda la fila. Es ir colocando una cuenta que vamos a unirla con la anterior. Y después las vamos a reforzar una al lado de la otra. En el sentido en el que quedó la aguja. A lo mejor les tapo un poquito aquí. Pero es nada más hacer un círculo. Quedó el hilo para arriba, bueno, de arriba hacia abajo. Y la llevamos a la de la orilla para seguir colocando cuentas. Colocamos una más y así hasta terminar. Es colocar una cuenta. Y reforzarlas. La anterior la pasamos de abajo hacia arriba. Y se va formando la fila, como ven. Este es el punto brick. Para colocar una, pues tengo que irme a la de la orilla, ¿verdad? Siempre que terminamos de reforzar, hay que irnos hacia la orilla. Y colocar la que sigue. Y colocar la que sigue. Y un poco de ventana. Y colocar la que sigue. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y ahí está. Y aquí está. Y aquí está. Voy a hacer toda la fila y ya regreso con ustedes para que no se alargue tanto el video. Hemos terminado la fila, colocamos 11 rojas, 2 doradas y 4 rojas, quedamos al final con el hilo al lado derecho, ahora vamos a ver la figura, hicimos esta línea que atraviesa el corazón, vamos a ver si la aprecian. La siguiente fila la cuenta está hacia adentro, entonces eso nos indica que vamos a iniciar colocando una cuenta del lado derecho. En el lado en el que quedó el hilo es el lado en el que vamos a revisar, entonces vamos a colocar 4 rojas, 1 dorada y 11 rojas. Vamos a iniciar del lado derecho, ahora en esta fila vamos a utilizar los hilos que resultaron de la unión de las dos cuentas de la fila de abajo. Iniciamos tomando una cuenta del lado derecho y vamos a utilizar el hilo que se formó de la unión de las dos cuentas primeras de aquí de la derecha. Pasamos la aguja y amarramos la cuenta de abajo hacia arriba. Vamos a ir haciendo lo mismo con toda la fila, vamos a ir usando los hilos, pasando la aguja a través del hilo. Para colocar la cuenta, colocamos la cuenta y ahora la vamos a amarrar pasando la aguja de abajo hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo con toda la fila. Hemos terminado la segunda fila y quedamos en el lado izquierdo. Ahora vamos a ver la figura. Hicimos ya esta fila y vamos ahora por esta. A ver si logran apreciar que la cuenta está de fuera, esta está hacia adentro y esta está hacia afuera. Cuando vemos la cuenta hacia afuera, entonces vamos a iniciar colocando dos cuentas. Siempre vamos a iniciar en el lado en el que quedamos con el hilo. En este caso, iniciamos en el lado izquierdo colocando dos cuentas. Para esta fila son 17 cuentas rojas. Aquí no hay ya ninguna variante de color. Si quieren, pueden ir tomando nota de las délicas y las cantidades para que ustedes hagan su figura. De todas maneras, les vamos a dejar el link donde pueden ir a ver la foto, que la van a utilizar como patrón. Entonces vamos a iniciar esta fila, que sería la tercera, colocando dos cuentas rojas. Vamos a iniciar tomándolas del lado izquierdo. Hacemos lo mismo. Vamos a utilizar el primer hilo que se ve en este nivel, que resultó de la unión de las dos cuentas de abajo. Es decir, en medio. Pasamos la aguja. Acomodamos las cuentas. Siempre las cuentas nos tienen que quedar con la perforación hacia arriba. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba por la cuenta que quedó hacia adentro. La de la orilla no le hacemos nada. Voy a jalar tantito el hilo. Y continúo. Ya de ahí en adelante se colocan todas de una por una. No hay variante. Pasamos la aguja nuevamente de afuera hacia adentro, en medio del hilo. Una vez que la colocamos, la reforzamos. ¡Auch! Vamos a ver qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Lo padre de este hilo es que como está muy delgadito y está encerado, pues nos ayudó bastante para el trabajo de... ...para trabajar con la délica. Y como ven, se va formando. Me voy a adelantar y las veo al final de la fila. Estoy terminando la tercera fila, pero aún me queda una cuenta y aquí al parecer ya no hay lugar donde colocarla. Bueno, ahí mismo, donde colocamos la anterior, vamos a colocar la última. Que es en el hilo de las últimas dos cuentas que se formaron de la línea de abajo. Ahí mismo se pone. Y de igual manera, se pasa la aguja de abajo hacia arriba para sujetarlo a la línea de abajo. Para la fila de arriba, la número cuatro, se van a utilizar dieciséis cuentas rojas y va a ir hacia adentro. Déjenme mostrárselo. Esta es la uno, la dos, la tres, la cuatro. La cuatro, la ven hacia adentro, esta está más salida. Como esta está hacia adentro, es una disminución y vamos a iniciar colocando una sola pieza. Iniciamos del lado que nos quedó el hilo. Hacemos lo mismo. Colocamos la cuenta. Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Les recordamos que estamos en Matamoros, Tamaulipas para servirles. Que contamos en Ceci Love Bisutería Artesanal con todos los materiales para que ustedes armen sus accesorios. Que los enviamos a toda la República Mexicana y Estados Unidos. Nuestras líneas de contacto les van a aparecer por aquí. Únicamente es en WhatsApp, donde tomamos sus pedidos. Y con mucho gusto se los enviamos hasta donde necesiten. Atendemos en los horarios de lunes a viernes, de diez a seis. Y sábados de diez a tres. Fuera de esos horarios se pueden recibir los mensajes, pero pues se atenderían en horario de la tienda. Regresando con mucho gusto, se les atienden pues todos sus mensajes y sus pedidos. Se me salió porque la coloqué mal. Aquí como tip les sugiero no pasar la aguja a través del hilo, sino pegarse a la pared de la délica. Para no ir engrosando el hilo y que no batallen para pasar sus cuentas. ¿Ven cómo nos va quedando? Las veo al final de la fila. Terminamos la cuarta fila y quedamos en el lado izquierdo. Aquí en la fila que sigue viene un cambio. Vamos a ver. Para esta fila vamos a utilizar siete cuentas rojas y siete cuentas rojas dejando un espacio. Vamos a ver la figura. Ya vamos a iniciar la línea de las curvas, que sería esta. Y como ven queda hacia adentro. Entonces vamos a iniciar colocando una cuenta. Pero aquí es donde viene un cambio porque hay un espacio y continuamos con las otras siete. Así que vamos a verlo. Iniciamos tomando la cuenta del lado izquierdo. Y como es una disminución, solamente vamos a colocar una. Igual, tomando el hilo de las primeras dos cuentas de abajo, de en medio. Igual la vamos a amarrar por la parte de abajo. Para que quede con la perforación hacia arriba y vamos a hacer lo mismo con toda la fila. Terminamos las siete de esta fila. Y pues como no nos podemos brincar hasta acá, lo que vamos a hacer es regresamos a la anterior y bajamos dos cuentas hacia abajo en diagonal. Y ahora nos brincamos a la de al lado y subimos dos hacia arriba. Solo hicimos una V para brincar un espacio y continuar haciendo lo mismo. De esa manera ya vamos a dejar una libre y vamos a continuar de una en una, como lo hemos estado haciendo. La colocamos y la amarramos. Terminamos la quinta fila. Acabé en el lado derecho. Como ven, nos quedó el espacio. Para la sexta fila vamos a utilizar seis cuentas rojas y seis cuentas rojas. De igual manera nos queda el espacio porque es la curva del corazón. Vamos a ver la figura. Esto también si gustan pueden tomarle un screenshot a la pantalla para que les sirva como patrón. Con esta puntada ustedes pueden sacar la figura que deseen. En internet pueden conseguir muchos patrones. Nada más recuerden que necesitan iniciar por la parte más larga, la más ancha de la figura. Y trabajarla en dos partes. Hacia arriba y después hacia abajo. Ok, entonces vamos a continuar con la fila número seis que sería esta. Y como vemos está hacia adentro. Entonces iniciamos colocando una cuenta porque es una disminución. Va disminuyendo. Si se fijan aquí va el escaloncito. Van disminuyendo. Aquí es donde va a haber un cambio porque vamos a disminuir o vamos a iniciar. Dejando un espacio de dos cuentas libres. Igual aquí y aquí también. Vamos a verlo. Terminamos del lado derecho. Vamos a tomar una cuenta del lado derecho. Como es una disminución solamente colocamos una. Aquí no hay tanta importancia si tomamos de un lado o de otro. Porque la figura es de un solo tono. Cuando tengamos una figura con colores y con otras tonalidades. Tonalidades sí es muy importante que tomen las cuentas como lo marca la figura. ¿Sale? O el patrón. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo. Ya terminé esta fila. Me voy a regresar. Voy a buscar la forma de salir aquí a esta para continuar. Así que vamos a ver. Nos regresamos una. Nos regresamos una. Y bajamos. En total son cuatro hacia abajo. Nos pasamos a la de al lado. Y subimos tres. Y continuamos haciendo lo mismo. Colocando de una en una. Porque la figura está hacia adentro. Entonces es una disminución. Es colocar una cuenta. Reforzarla pasando la aguja de abajo hacia arriba. Y continuar con toda la fila haciendo lo mismo. Hemos terminado la fila número seis. Ahora vamos a terminar. Ya nada más nos queda colocar una fila de tres y tres. Que sería el tope. Pero déjenme mostrarles la figura. Aquí nos queda un espacio. Sería colocar estas tres. Y vamos a hacerlo. Hemos terminado la fila número seis. Quedamos en el lado izquierdo. Ya nos queda la última fila. Solo que ahora nos queda colocar tres y tres. Dejando un espacio. Vamos a ver la figura. Que serían las del tope. Las de aquí. Nos queda un espacio aquí. Nos queda un espacio aquí. Un espacio también aquí. Y vamos a colocarlo. Lo primero sería vamos a iniciar de la segunda cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vienen los cambios. Vamos a pasarnos a la cuenta de abajo. Y una más hacia abajo. Nos pasamos a la de al lado. Y regresamos a esa misma cuenta. Para quedar con la aguja hacia arriba. Y ya estamos listos para continuar. Ahora sí, colocamos la aguja en la cuenta que sigue. Dejando libre la primera. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Quedó lista esa. Ahora vamos a regresarnos para salir acá. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Nos regresamos. Y buscamos en diagonal la forma de pasar hasta acá. Y luego subir. ¿Ok? Vamos a ver. Pasamos una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas. Por eso es importante utilizar los hilos adecuados y la aguja adecuada. Para que no batallen al momento de hacer sus trabajos. Les recordamos que aquí en Ceci Love contamos con todos los materiales. Para que hagan sus proyectos. Siempre me preguntan si lo pueden hacer con otra cosa. Claro que lo pueden hacer con otra cosa. Pero sería cuestión de adaptarse e ir viendo pues qué materiales les funcionan. ¿Ok? Aquí nos pasamos a la cuenta de al lado. Y subimos. Aquí nos pasamos a la cuenta de al lado. Y subimos cuatro. Y continuamos haciendo lo mismo hasta terminar. Dejamos libre la primera unión de las dos cuentas de abajo. Y iniciamos en la segunda. Hemos terminado la parte de arriba. Hemos terminado la parte de arriba.